Argentina de Carreteras, entidad que cumplió el año pasado 71 años y está vinculada a la construcción de caminos y puentes. También es vicepresidenta de PIAR, que es la Asociación Mundial de Carreteras. Bueno, es asesora de organismos internacionales como Naciones Unidas. La verdad que un gusto recibirla. Emma, ¿cómo estás? Maya y Antonella, te saludamos acá. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a participar de este momento. Te tengo que preguntar, ¿sos de los Albrie, de los Albrie de la Rioja? Viste que en la Rioja siempre te preguntan, ¿vos de dónde, de qué sos? ¿Sos de los Albrie? ¿Sos de los Albrie de Chilecito? No, soy de Chilecito. O sea, mi papá era de Chilecito, soy de los Albrie de la Rioja, y bueno, nací en la Rioja por supuesto y viví ahí hasta que me fui a estudiar a Córdoba y después me vine a Buenos Aires y qué sé yo, pero sí, soy riojana, pura cepa. ¿Volvés seguido por acá? Sí, 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 tengo mi madre, mi hermana, qué sé yo, y bueno, le voy seguido, sí. ¿Sos graduada de la Universidad de Córdoba, de Ingeniería Civil? Soy Ingeniería Civil de Córdoba, exactamente. Ah, qué bueno. Ema, ¿y qué tal la carrera, digo, la inserción laboral por ahí para una mujer ser ingeniera civil? Quizás ahora lo vemos con más frecuencia, pero hace unos años atrás debe haber sido también todo un desafío, lo vemos como una profesión más bien masculinizada, ¿no? Destinada a los hombres en su momento. Es cierto lo que vos decís, por suerte ha cambiado y mucho en los últimos tiempos. Hay muchísimas ingenieras, hay muchos en la carrera de grado, por supuesto que no es la misma cantidad de mujeres y de hombres, pero en varias universidades del país, estoy vinculada. Digamos, cada vez se incrementa la cantidad de mujeres. Cuando yo estudié ingeniería, mi padre era ingeniero, bueno, nunca trabajé con él por distintos motivos, pero, digamos, yo venía de una familia de la construcción, mi mamá tenía también un negocio en materia de construcción y demás, y la inserción en la universidad, bueno, soy vieja, pero no tanto, ¿no? De alguna manera, sí, éramos pocas, éramos pocas mujeres, pero bueno, uno en la universidad ya se prepara para el ambiente laboral futuro, que siempre fue, digamos, un ámbito de hombres, y creo que la universidad también te prepara para eso, ¿no? Para no solo la currícula técnica, sino cómo desenvolverte en ese medio que era muy hostil, y que, por supuesto que hay ingenieras que me precedieron, y que hicieron muchísimas cosas en la Argentina. Hay una primera ingeniera mujer, se llama Elisa Bachofen, que para nosotros es una especie de, digamos, una líder dentro de lo que fue la Argentina, que hoy tendría, no sé, más de 100 años, falleció, ¿no? Pero fue la primera mujer argentina, y seguramente ella la tuvo más difícil. Abriendo caminos ahí, ni más ni menos. Exactamente. Ema, ¿y qué hace un ingeniero civil? La ingeniera civil puede, es una ingeniera muy amplia, que nació como, digamos, como oposición a los que eran los ingenieros militares, originalmente. Y en la carrera de grado, uno tiene formación para, digamos, todo lo que es estructura. Por ejemplo, construir edificios, que es una llama, construir vivienda, edificio, demás. Otra llama, que es la parte hidráulica, no solo la hidráulica y la hidrología, también para construcción de presas, grandes presas y demás, por esa línea. Otra rama, que es la vial, que es la que yo me ocupé siempre, y es mi formación desde que me recibí, prácticamente. Y después, también, digamos, bueno, puedes hacer transporte, puedes hacer especializaciones en urbanismo, en ingeniería sanitaria, desde que es la que es la red de cloacas y agua de una ciudad, hasta construir plantas de tratamiento de fluentes, plantas de poterización de agua. Es una ingeniería muy amplia, que están cambiando las currículas, acá en la UBA cambió, está cambiando, creo que en toda la Argentina. Y después, es muy importante lo que son las especializaciones, porque es tan amplio que cuando uno sale a la facultad, sale un poquito de todo y nada, digamos. Después hay que especializar. Bueno, Emma, decimos, sos presidente de la Asociación Argentina de Carreteras, que, bueno, es una asociación que trabaja en la defensa y la promoción de carreteras, ¿no? El objetivo que tienen, esto es un poco lo que dice sobre la asociación, fomentar el desarrollo de una red vial de calidad en todo el país de forma ágil y segura. Y leí algunas declaraciones que hacías vos hace un tiempo atrás, hablando del estado de las rutas en Argentina, y hablabas de 400.000 kilómetros de caminos rurales y una preocupación real también por la falta de mantenimiento de inversión. Te pregunto esto para arrancar, ¿cuál es el estado de las rutas en general de Argentina? Argentina tiene la red vial dividida en, digamos, en lo que es la red nacional, que es la red primaria, que tiene 40.000 kilómetros, la red provincial, que tiene más o menos 200.000 kilómetros, y la red, la de caminos rurales, que es la terciaria, que estimamos, porque no hay el número exacto, que eso surgió de un congreso de vialidad y tránsito que organiza la asociación, en el año 2018 se estimó en aproximadamente 400.000 kilómetros. O sea que Argentina tiene 650.000 kilómetros de red, que es un montón. Es mucho, sí. Es muy extensa y tiene poca población. Eso hace que los tránsitos, el 80% del tránsito de la Argentina circula por un 10% o menos de un 10% de la cantidad de rutas. Eso hace muy difícil su mantenimiento, y ese es el gran desafío que tiene nuestro país. Es extenso, poca población, gran longitud de caminos, entonces vos tenés tramos de caminos de muy bajo tránsito, que son importantísimos porque esa área es producción primaria, pero también tiene, como vos decías al inicio, un aspecto social, que es que ese camino tiene que llegar a la escuela, las personas que viven en el campo tienen que salir, tienen que poder llegar a los hospitales. Nosotros tenemos un déficit de infraestructura, digamos, en capacidad, que nosotros llamamos nivel de servicio, que es la cantidad de vías que hay en las zonas de mayor tránsito, y también tenemos un déficit de infraestructura en mantenimiento en todas las áreas, tanto nacional, provincial, como las municipales. Eso hace que, digamos, se necesiten inversiones, esas inversiones siempre venimos por detrás de las necesidades, y claro, cuando un camino pavimentado está al final de su vida útil, el tiempo que se demora en intervenir hace que la inversión sea mayor. Por eso es la importancia de tener un muy buen plan sostenido del tiempo de mantenimiento. Es decir, que si vamos a decir, sí, la situación de la Argentina en cuanto a las vías de comunicación es complicada, porque necesita en estos momentos una gran inversión. Y pienso también, uno por ahí siempre dice, ¿no?, quienes vivimos fuera de Buenos Aires, voy a decir, y piensa por ahí en el transporte terrestre de pronto, ¿no? Todo siempre conectado con Buenos Aires, lo cual, bueno, por supuesto tiene su sentido, pero habla también de la, me parece, de la falta de federalización por ahí, que los caminos no estén totalmente en condiciones de que sea una imposibilidad también para que se desarrolle el transporte, por ejemplo. En la Argentina, el 80% del transporte se hace por carretera, digamos, por terrestre, siendo la mayoría en estos momentos de los camiones, el 75% diría que es por camión. El tema es que, claro, viene el concéntrico, viene a Buenos Aires por los puertos, esa es la historia de la Argentina, si vos te fijas, son todas radiales, son todas rutas radiales, inclusive si vos ves el AMBA, el Gran Buenos Aires, son todas rutas radiales que convergen a los puertos. La primera es la circunvalación de Buenos Aires, la General Paz, después se hizo el Camino de Cintura, está en construcción de la Peneciente Perón, que sería la tercera y súper importante, porque une a más de 12 municipios del conurbano. Pero hace eso, ¿no?, va hacia los puertos. Lo mismo pasa con Buenos Aires, con Rosario y los puertos de Gran Rosario, digamos. Todo lo que es la producción agrícola viene hacia esos puertos y ahí genera un gran problema de falta de capacidad, sobre todo en la época de cosechas. Creo que el desarrollo de los caminos desde la creación, desde hace más de 90 años, de la ley de caminos, que se estudió muchísimo cómo hacer, está bastante federalizada, porque incluso Vialidad Nacional tiene distritos en todas las provincias, cada provincia tiene su administración de realidad más nacional, sino que falta quizás recursos sostenidos en el tiempo. Y eso es por eso que nosotros, desde nuestra asociación, siempre, digamos, luchamos para que haya recursos. Pero a la vez también tiene que haber recursos humanos capacitados, y ese es otro déficit que tiene la Argentina, que hay que capacitar a los jóvenes, porque, bueno, como bien decía, salir de la universidad, tenés que tener una especialización, y si sos universitario tenés que saber bien qué hacer, cómo hacer, cómo planificar, pero también faltan en la Argentina motoniveladoristas, faltan gente que quiera estar en el campo Vial trabajando, que son todos los que manejan los equipos, hay que formar topógrafos, hay que formar laboratoristas, y ese es un gran desafío que tiene la Argentina, por esto que tiene tan divididos los caminos en tantos lugares, con tantas configuraciones geográficas diferentes, y con tantas situaciones adversas para solucionar. Estamos entrando ahora en el invierno, tenés problemas de nieve en la cordillera, es algo, tenemos todo, así como tenemos todos los recursos, es tan interesante Argentina, por eso también tiene todos los problemas para su mantenimiento y las características de cada provincia y cada lugar. Y cuán importante que es toda esta obra pública, Ema, para, bueno, el desarrollo y la conexión de los distintos lugares, ¿no? Digo, sin los caminos en buen estado, sin esta obra pública en condiciones, bueno, se genera una complicación de conectividad realmente importante. Sí, en estos momentos, todo el país, todo lo que es nación, y casi todas las provincias, está, digamos, todo lo que es obra pública, uno escucha al presidente, habla que él no quiere obra pública, está parada, ¿no? Entonces eso, y cuando uno dice, bueno, mañana, digamos, revierte esa situación y empiezo a construir, y no es tan sencillo, porque cuando uno paraliza una obra, se desmoviliza, hay que volver a movilizar, hay que volver a poner los contratos en forma, y eso lleva un tiempo, lleva un proceso. Yo creo que cualquier sea el sistema de contratación, si no quiere ir por obra pública, quiere ir por concesiones, quiere ir por PPP, quiere ir por una obra con pago diferido, en el mundo hay ejemplos y en todos los lugares siempre problemas de financiamiento y se buscan las soluciones, pero lo que no podemos hacer es no intervenir en la infraestructura. Cualquiera sea el sistema de contratación, cualquiera sea la forma que políticamente les resulte adecuado, conveniente, pero creo que es el momento de tomar conciencia de la importancia que tiene, sobre todo la conservación de lo que tenemos. Nosotros, sobre todo, en redes nacionales, que tenemos 40.000 kilómetros de camino, es un patrimonio, es un activo del país que se fue construyendo a lo largo de la historia, que tiene un valor importantísimo. Si uno dice, bueno, un kilómetro de camino cuesta 2 millones y medio de dólares en promedio, porque en montaña cuesta más que en llanura, donde pasan más camiones, tienen que poner más paquetes estructurales que en otros. Yo, estamos hablando de 100.000 millones de dólares que tiene la Argentina en obras viales y que hay que preservarlas, a nivel macro para darte una idea. Si nosotros vamos perdiendo eso, vamos perdiendo patrimonio, vamos perdiendo un activo importantísimo. Ni más ni menos. Bueno, sobre todo en este momento, como decía Maia, que la mayoría de la obra pública está paralizada, aún cuando es parte fundamental del desarrollo de los países, no sabemos qué va a pasar a futuro, por el momento no se va a reactivar, por lo menos es lo que dijeron las autoridades nacionales. Preguntarte, Ema, también, estamos charlando con Ema Albrie, si Paulina, que es ingeniera civil de Riojani, es la presidenta de la Asociación Argentina de Carreteras. Pensaba en los caminos rurales. Bueno, la Rioja tiene muchos lugares que conectan la ruralidad. Puntualmente, ¿sabes cuál es la situación de la Rioja o por ahí quizás de las provincias más del norte respecto a esto? Las provincias, digamos, también eso depende muchísimo de la provincia porque también depende de los tipos de suelo y de la lluvia que tienen las provincias. Las provincias más comprometidas en sus caminos rurales son las de la zona núcleo. Acá, digamos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Después tenés todo el problema fundamentalmente en Entre Ríos, es por la cantidad de precipitaciones y por el tipo de suelos. En Entre Ríos tenemos unos suelos expansivos que son espantosos y tienen tambos y tienen producción avícola intensiva y tienen un montón de escuelas y un montón de lugares. Por ahí la Rioja lo que tiene de bueno es que tiene muchos suelos arenosos en general y el mantenimiento es más sencillo. Y aparte las lluvias, las lluvias, la Rioja tiene lluvias concentradas, entonces el mantenimiento tiene que, digamos, es distinto, ¿viste? Entonces, cada provincia tiene su historia. Por ahí lo que tienen es esos ríos que no tienen alcantarillas, entonces en el verano cuando llueve muchísimo, por ahí hay arrastre y genera ese tipo de problemas, tiene que estar activo. Pero con una buena planificación no es que no pueden sacar la producción todos los días como te pasa acá en las provincias. Claro, más del centro. Emma, tengo entendido que has podido tener trabajos a nivel internacional muy importantes, corregime vos, en Panamá, en Chile, en Jordania también. En cuanto a la obra pública, y por ahí las comparaciones son odiosas, pero sí me interesaría saber, bueno, de qué manera o a qué nivel en ese sentido estamos en Argentina en general en comparación de otros países. ¿Cuánto se invierte y también la calidad de, bueno, los trabajos que se van presentando y que se van generando? Digamos, el problema que tenemos este de financiamiento de obras se está produciendo a nivel casi en todo el mundo. De hecho, ya los países muy desarrollados, tipo Europa, ellos ya están priorizando, no los caminos, sino están priorizando el transporte público. Entonces están invirtiendo más en trenes y más en otro tipo de transporte tratando de evitar el transporte, digamos, vehicular que en un punto no es tan sustentable y demás. Las concesiones, los sistemas de PPP, de participaciones público-privadas como una forma de financiamiento de la obra pública se generan en todo el mundo, pero tampoco es que es aplicable a todas las redes en general. Se utilizan para la red de alto tránsito, para generar, para hacer obra, o se generó también para mantenimiento. Argentina, como el resto de Latinoamérica, estamos muy por debajo y tenemos una brecha de infraestructura. Digamos que se debería incrementar el porcentaje del PBI para invertir en infraestructura, sobre todo vial. Estamos en niveles muy bajos y tenemos que incrementarlo. Incrementarlo y si no podemos hacerlo porque no tenemos que generar déficit y demás, tenemos que buscar los mecanismos para invertir. Porque la brecha de infraestructura es importante. Es importante en mantenimiento y es importante en algunos lugares que faltan calzadas, falta capacidad, falta, digamos, inversión claramente. En Jordana, que estuve hace poquito, que es la primera vez que me tocó trabajar en Medio Oriente, también están buscando, ellos hicieron unas carreteras, el nivel de la carretera, digamos, el nivel técnico que tiene Argentina es muy bueno, falta la inversión. Y también están buscando poner algunos peajes para el mantenimiento porque no tienen, digamos, falta ese presupuesto nacional para mantenimiento. Estuviste como asesora del Banco Mundial en Jordania, ¿no? ¿Así es? Sí, 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 estoy en un proyecto para la implementación de peajes en Jordania, sí. La última, si tuvieses que puntualizar en este estado de situaciones, con lo que contamos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿cuál sería la prioridad a corto plazo para la Asociación Argentina de Carreteras, Emma? No, la prioridad siempre en la Asociación Argentina de Carreteras es un lugar donde nosotros nos vinculamos con las universidades, están las empresas privadas, están las consultoras, están las viaridades provinciales, están bienes nacionales, son todos socios de carreteras y es un ámbito bien ecléctico donde uno puede hablar de los problemas de manera técnica y sacándose un poco los sesgos de que cada una de las partes puede tener. La prioridad es llamar la atención de la necesidad de invertir en conservación en la Argentina. Si no podemos invertir en la ampliación de la red, conservemos lo que tenemos y ese es nuestro primer objetivo, llamar la atención a las autoridades y a todo lo que nos puedan escuchar, de que somos conscientes de la necesidad de ese mantenimiento y que todos tenemos que tirar hacia el mismo lado. Ya te digo, con la forma de contratación y de hacer lo que sea posible. Pero también nosotros tenemos un fuerte sesgo de lo que es la capacitación y de eso se trata, ¿no? Nosotros organizamos congresos, webinares, vamos a las provincias, como yo soy de la Rioja y soy federal y quiero ser cada vez más federal, a cada uno de los administradores de viaridades provinciales decimos si la provincia necesita capacitación, carreteras va a la provincia con los temas que allí quieren. Nosotros con el administrador de la Rioja, hablando de la Rioja, le dije, le dijimos, podemos ir, quieren que hagamos charlas de seguridad de avión. Nosotros ya estuvimos en Mendoza dando un curso propio en el lugar para que no sea tan porteño, que todos los congresos vengan acá, que todo el mundo venga acá. Nosotros nos movemos a las provincias y vamos y capacitamos en lo que la provincia más necesite. Y ese es nuestro objetivo, generar espacios donde los chicos puedan... Inclusive ahora en nuestra asociación permitimos que los jóvenes estudiantes o los profesionales con un año de recién recibidos puedan ingresar a nuestra asociación de manera gratuita, participando en cada una de las seis comisiones técnicas que tenemos de estudios. Y esa es la manera de estar, se pueden relacionar con profesionales en distintos ámbitos y creo que es bueno para su formación y para conocer bien el medio. Bueno, qué bueno. Ojalá, además, esto que decías vos, ¿no? También la capacitación de mano de obra, ¿no? En distintos roles para hacer un trabajo que es técnico, obviamente, también. Así que que se capacite y sobre todo que se vengan las provincias ya creo que es un montón. Así es. Emma Albrie, bueno, de los Albrie, de los Rioja, vamos a decir, de Riojana, ingeniera civil, presidenta de la Asociación Argentina de Carreteras, entre, bueno, un gran currículum. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes.